Porque se ha tomado a través fundamentalmente de las redes sociales. Ayer circulaba la noticia de que esta torre corría peligro, que tenía algunos inconvenientes de socavamiento en la barranca, que se veían fotos. Para graficar, digamos, la energía viene de Salto Grande, pasa por esa torre, llega a Santa Fe, llegaba a Santa Fe, ahí había una reducción de tensión, o sea, pasa en 500 kilovolts, y venía a Paraná a través de línea 132. A partir de la construcción de la estación transformadora Gran Paraná de 500 kilovolts, que está cerca de ese lugar, y que a partir de hace pocos días, 30 días, habilitamos líneas en 132, Entre Ríos no depende de esa vuelta, digamos, que pase por la torre, vaya a la estación transformadora Santa Tomé y vuelva a Paraná. Ahora directamente tomamos de la línea de 500 kilovolts que viene de Salto Grande, reducimos a 132 en la Gran Paraná y sacamos con línea... O sea, el sistema eléctrico provincial no tiene ninguna injerencia y no tiene ningún inconveniente frente a cualquier inconveniente que tenga, valga la redundancia, la torre en cuestión. Ese es un tema, el tema eléctrico. El tema de la propiedad, es decir, nosotros hicimos ayer un comunicado oficial que esa propiedad de esa torre y de ese espacio, de esa línea la opera la firma Transener Sociedad Anónima, que es una firma mixta, privada y estatal. El Estado Nacional tiene participación del 50%. Esa es la empresa que opera, entonces ellos son los que tienen que venir a dictaminar cuál es el grado de peligro que tiene esa torre. ¿Nosotros qué hacemos? En estos casos informamos a la firma Transener, que tenemos muy buena relación, y ellos nos comentaron ayer que iban a mandar profesionales a ver qué grado de riego y qué trabajo que se tiene que hacer. Ahí ustedes habrán visto, se ve desde el río, se ve desde cualquier lugar, de que se hizo un trabajo ya hace 10 años, una intervención en la barranca para darle mayor soporte. Indudablemente que se va a tener que trabajar en eso, es decir, en obras civiles para garantizar el sostenimiento de la torre. ¿La municipalidad tiene algo que ver en esta historia, digamos? Ayer me llamó prensa de la municipalidad, yo supongo que ellos tienen que haber donado o dado en como dato el terreno, pero no tienen ninguna injerencia, porque esto es, insisto, es de la firma Transener, quien opera y mantiene las líneas y las instalaciones. Esta torre es propiedad de Transener, es decir, que son líneas de 500 kilovolts que circulan por todo el país, es decir, el sistema interconectado, parte de generación, líneas de 500 kilovolts que opera esta firma. Nosotros les informamos también a la municipalidad que ya nos hemos contactado con operarios o con autoridades de la firma Transener y ellos van a tomar carta en el asunto. Pero lo que quiero ratificar es que el sistema eléctrico provincial no tiene ninguna... se está prestando con total normalidad. Ayer, para que usted tenga una idea, nosotros teníamos 30 incidencias en toda la provincia, si estamos trabajando en el comité de emergencia que tiene instalada la provincia con defensa civil, los intendentes, desarrollo social, para el caso de las personas evacuadas o las familias evacuadas, donde nosotros procedemos a retirar los medidores para que no haya inseguridad eléctrica. Es el trabajo firme que estamos haciendo, por supuesto, teniendo presente la demanda que se da, la mayor demanda que se da en el periodo estival, pero se está trabajando con total y absoluta normalidad. Gracias.